Bueno, pues David, felicidades. Muchas gracias. Y hoy además coincide tu promoción a Director Senior con tu quinto aniversario en la firma, más o menos, ¿no? Más o menos no, tal cual. O sea, yo empecé ahora hace cinco años, fue el primer día que aparecí por esta puerta después de las entrevistas y demás. Y haznos así un recorrido de en estos cinco años, bueno, primero los logros que hoy te permiten ser Director Senior, pero también cómo ha ido cambiando la compañía, cómo la ves tú distinta, ¿qué ha pasado en estos cinco años? Pues es que tengo la sensación de que han sido cinco años, o ha coincidido que son cinco años de cambio total en nuestra profesión. Y de hecho una de las cosas por las que estoy más contento es porque los he podido vivir aquí, porque creo que vivirlo en primera línea en un momento en el que lo digital está haciendo que todo se haya transformado tan rápido, es un lujo. O sea, me ha permitido ser motor en ciertos momentos del cambio aquí, del cambio fuera, y se vivió de una manera diferente. Yo creo que ha cambiado muchísimo lo que hace. Bueno, pero uno de esos motores eres tú y por eso estamos hoy aquí hablando, ¿no? Y en la parte de Consumer empezaste y no había nada, o llegaste para quien a lo mejor desde fuera de Madrid no conoce tanto cómo ha evolucionado el área, que hoy ya es grande en España y grande a nivel global. ¿O había cosillas y a partir de ellas has hecho crecer? Se había dispersado en el sentido de que había habido comunicación de marketing aquí dentro, pero nunca había terminado de adaptarse al modelo que tenía el resto de la compañía, o por lo menos que tenía el resto de la compañía en la oficina de Madrid. Al final era una comunicación muy enfocada a hacer PR de lo que mandaban departamentos de marketing sin mucha capacidad de intervención. Entonces ahí casi que hicimos borrón y cuenta nueva, luego se reagruparon cosas que había fuera, en otros países, yo recuerdo que trabajé mucho con México al principio porque había mucho más tirón también de comunicación cercana al marketing, pero lo que buscamos desde el principio era dar una visión un poco diferente. Nos parecía raro que Llorenti Cuenca, después de haber dejado de hacer esa comunicación de marketing, volviera a hacerla años después, que los demás habían seguido avanzando con un enfoque tradicional solo de PR. De hecho el PR fue algo que yo tuve la obsesión de negar durante mucho tiempo, hasta casi el tercer año, porque quería despuntar en otras cosas. Para que no te contaminara y no te llenara el día a día de cosas. Recuerdo que la frase clara al principio, de hecho en concreto a José Antonio cuando le tuve que presentar el área la primera vez, fue he venido a hacer entretenimiento. Ahora el entretenimiento es una parte de lo que hacemos, pero siempre me pareció que había que romper por aquello que era más diferente aquí dentro y fuera siempre que enganchara, obviamente, con lo que ya se hacía. Y hablando de enganchar y de cosas que sí que han funcionado en esos cinco años, haznos así cuatro o cinco logros de los que guardas con especial cariño. Pues mira, al principio es muy difícil romper. Al principio yo recuerdo toda una ronda de plan comercial muy intensivo que me hice con Adolfo, en el que nos íbamos ya entrenando el uno al otro de entendernos comercialmente. Y claro, el discurso sonaba muy bien, pero ¿con qué lo materializabas? Todos los ejemplos eran externos, internacionales, americanos, americanos. Entonces el primer proyecto siempre es muy importante y fue Emotional Driving, sigue siendo el proyecto más premiado del equipo y de la compañía. Y fue muy importante porque fue decir, incluso para nosotros, no, esto se puede hacer realmente. Yo para mí otro punto muy importante fue cuando en una reunión internacional nos vimos todos los responsables de consumer de todos los países, porque no hacía tanto tiempo que éramos al principio yo y al poco tiempo un becario, al poco tiempo Julio, porque se fue el otro becario y entró Julio, que siempre ha estado conmigo. Ver que aquello había cogido esa dimensión y ver a gente opinando y demás fue muy importante. Yo creo que toda la parte de reconocimiento externo, de la parte de creatividad, que era menos la nuestra, el ranking del publicista, los premios en Cannes, los eficacia, también han sido muy importantes para todo el equipo para ver que realmente... Y para dolor de cabeza de algún competidor que no es un competidor tradicional y nos ven esos rankings y dice, ¿qué pintan estos aquí? Bueno, ha habido que jugar mucho con eso, porque al final son partners en muchas cosas, son competidores en otros. Yo creo que hemos aprovechado también un entorno muy cambiante, que lo hemos entendido como una oportunidad y creo que en la mayoría de los casos hemos sabido jugar bien las cartas para ir situándonos y queda muchísimo. Y el cuarto punto, yo diría más este año, ver que los resultados económicos, superar el millón de euros en España, los tres millones en internacional, pues ves que las cosas funcionan, que cogen en Jundia. Bueno, son los números que te permiten tener equipo también, ¿no? Cuando tienes ese volumen ya no se trata de una apuesta, sino de ir sumando talento con una misión muy clara. ¿Cuánta gente hay ahora en el equipo de España en Consumer? Entre lo que es Consumer y Branding, que está dentro de... Desde el principio he trabajado con nosotros, somos unas 12 personas. Es un equipazo. Y, bueno, ¿qué retos y próximos planes? Ahora, señor director senior, ¿qué tiene usted en cartera? Pues a ver, el primero es el mismo que ha sido yo creo desde que ya lo que tú decías, el equipo ha empezado a crecer. Para mí, primero siempre es el desarrollo del equipo. O sea, para mí la primera prioridad es que la gente con la que vengo trabajando aquí y fuera, pero la de aquí al final también la ves todos los días, se pueda desarrollar profesionalmente y hacer lo que quiere y demás. Ese siempre va a ser el primero. El segundo tiene que ver con un poco con seguir siendo relevantes o ser aún más relevantes para esos interlocutores. A mí me toca mucho el chief marketing officer, la gente de marca. Creo que eso implica que la velocidad de innovación que llevamos todavía tiene que subir y en eso estamos. No es que nos tengamos que poner las pilas, es que tenemos que seguir. Y el tercero es la gasolina sin la que para mí esto no funciona, que es hacer cada vez proyectos más parecidos al tipo de proyectos que queremos hacer. Hace poco me decía un día a Adolfo, joder, cada vez se parece más lo que prometéis a lo que entregáis. Proyectos que tengan impacto. O a los que poníamos como ejemplo antes de otros países y que decíamos algún día. Una promesa de ilusión de lo que quieres hacer. Son proyectos muy complejos, algunos de los que hacemos. Siempre nos hemos caracterizado por ir a, yo lo llamo proyecto trampolín, que es me tiro, no sé si hay agua y luego ya voy aprendiendo. Y eso nos ha llevado a todos mucho trabajo. Proyectos que ilusionen, que el equipo se sienta orgulloso y que tengan un impacto, que generen conversación un poco en la sociedad. Que hagan una diferencia clara y traigan otro proyecto igual de... Un room que también hay que hacerlos, pero que marquen una diferencia. Una diferencia. Bueno, pues David, felicidades. Te acompañaremos en esos retos este año y los que vengan. Ojalá no sean solo otros cinco, sino muchísimos más. Cuenta con nosotros. Y un gusto tenerte en esta nueva etapa al frente de Consumer a nivel global también. Felicidades. Muchas gracias.